Leonardo Silva Revisorio 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 Bueno, quiero empezar haciéndoles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han tenido que llenar un formulario en el Internet en el cual han tenido que ingresar unas letras distorsionadas, así como estas? ¿Cuántos odian hacer eso? Excelente. Bueno, eso lo inventé yo. Eso se llama un CAPTCHA y la razón por la que está ahí es para asegurarse de que la entidad llenando el formulario realmente es un humano y no una computadora o un programa de una computadora que fue escrito para llenar ese formulario millones de millones de veces. La razón por la que esto funciona es porque los humanos pueden leer estos caracteres distorsionados, pero las computadoras simplemente no lo pueden hacer aún. Por ejemplo, cuando están comprando boletos en el Internet para algún concierto, la razón por la que tienen que ingresar esas letras es para asegurarse de que los revendedores de boletos no puedan comprar, no puedan hacer un programa que compre todos los boletos dos a la vez. Ahora, esos son usados por todo el Internet. Y ya que son usados tantas veces, muchas veces la secuencia exacta de caracteres o de letras escogidas al azar es un poco desafortunada. Por ejemplo, esto viene de Yahoo. Las letras escogidas totalmente al azar, en este caso fueron W-A-I-T, que en inglés es una palabra wait, que significa esperar. Pero lo mejor es, alrededor de 20 minutos después, el email que recibió Yahoo de este usuario. Eso, por supuesto, no es tan malo como lo que le pasó a esta pobre persona. Bueno, les puedo contar historias divertidas de captchas por horas, pero como no puedo hacer eso, les quiero contar acerca de otro proyecto que hicimos después de este proyecto, es como la evolución de los captchas, es un proyecto que se llama ReCaptcha, que es un proyecto que empezamos como un proyecto en la universidad, después lo convertimos en una compañía startup, y después Google compró esa compañía, así que por los próximos cinco minutos todo lo que les voy a decir es propiedad de Google. O sea, que no lo repitan. Bueno, este proyecto empezó por lo siguiente. Resulta ser que alrededor de 200 millones de captchas son ingresados cada día. Ahora, cuando me enteré de eso, yo estaba muy orgulloso de mí mismo. Yo pensé, miren el impacto que mi trabajo ha tenido. Pero después me empecé a sentir mal. No solo son odiosos, sino además, cada vez que alguien ingresa a un captcha, realmente pierden alrededor de 10 segundos de su tiempo. Y si multiplicamos 10 segundos por 200 millones, llegamos a que toda la humanidad está perdiendo alrededor de 500 mil horas diarias ingresando captchas en el internet. Entonces me empecé a sentir mal. Y me puse a pensar, ¿será que existe alguna manera? ¿Cómo podemos utilizar este esfuerzo para el bien de la humanidad? La razón por la que me puse a pensar en esto es porque durante esos 10 segundos que alguien está ingresando un captcha, su cerebro está haciendo algo increíble. Su cerebro está haciendo algo que las computadoras aún no pueden hacer. Entonces, ¿será que podemos hacer que hagan algo que sea beneficioso para la humanidad? Otra manera de ponerlo, ¿será que existe algún problema gigantesco que aún no podemos lograr que las computadoras resuelvan, pero que podemos dividir en pedacitos chiquitos? Tal es que cada vez que alguien resuelva un captcha, resuelva un pedacito de ese problema. Y resulta ser que sí, y eso es lo que estamos haciendo ahora. O sea que hoy en día, si alguien ingresa un captcha, lo que tal vez no saben es que no solo están demostrando que son humanos, sino además nos están ayudando a digitalizar libros. Déjenme explicarles cómo funciona eso. Hay varios proyectos tratando de digitalizar todos los libros que han sido escritos. Google tiene uno, Amazon tiene otro con el Kindle, y la manera que eso funciona es que agarran un libro, una de esas cosas físicas, ¿las han visto verdad? Esas cosas de allá afuera. Agarran un libro y lo escanean. Ahora, escanear un libro, en lo que consiste, consiste en tomarle una foto digital a cada página del libro. Eso es lo que es escanear un libro. Le toman una foto digital a cada página del libro. El próximo paso en ese proceso es que la computadora tiene que descifrar todas las palabras que están en esa foto. Es una foto con palabras, la computadora tiene que descifrar todas esas palabras. El problema es que para los libros que fueron escritos hace ya varios años, la computadora no puede descifrar muchas de esas palabras, porque la tinta ya se gastó, las páginas ya se tornaron amarillas, entonces ya la palabra se viene un poquito diferente y la computadora no la puede descifrar. Para libros que fueron escritos hace más de 50 años, la computadora no puede descifrar alrededor del 30% de las palabras. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es que estamos agarrando todas las palabras que la computadora no puede descifrar, y estamos haciendo que alguien las descifre para nosotros en el internet mientras llenan un captcha. O sea, que la próxima vez que viene un captcha... Gracias. O sea, que la próxima vez que viene un captcha, esas palabras que están ingresando son palabras que vienen directamente de libros que han sido digitalizados y que la computadora no pudo reconocer. Ahora, la razón por la que ahora tenemos dos palabras en vez de una... Antes era solo una palabra, ahora son dos. La razón es que ahora necesitamos dos palabras para poder verificar si la respuesta está correcta. Porque una de las palabras es una palabra para la cual el sistema ya sabe la solución. Y la otra palabra es una palabra que el sistema acaba de agarrar de un libro, no sabe qué es, se la va a enseñar algún usuario. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a decir al usuario por favor ingrese ambas. Y no le vamos a decir cuál es cuál. Y si ingresan la respuesta correcta para la cual el sistema ya sabe la respuesta, asumimos que es un humano y además obtenemos un poco de confianza que ingresaron la otra correctamente. Y si repetimos este proceso con diez diferentes personas con la nueva palabra y todos ingresan la misma cosa con la nueva palabra, obtenemos mucha seguridad de que esta nueva palabra está correctamente digitalizada. Esa es la manera en que funciona ese sistema. Y lo bueno es que ha sido muy exitoso. Estamos digitalizando alrededor de 100 millones de palabras diarias, lo cual es el equivalente a alrededor de dos millones de libros al año que están siendo digitalizados una palabra a la vez por gente escribiendo captchas en el internet. Ahora, ya que estamos haciendo tantas pares de palabras ahora, también pueden pasar cosas interesantes o divertidas. Eso es especialmente cierto porque ahora estamos enseñando dos palabras en inglés, una a la par de la otra, escogidas al azar. Entonces eso puede llevar a cosas divertidas que pasen. Por ejemplo, enseñamos esta palabra, que solo en español es la palabra cristianos, no tiene nada de malo. Pero si la ponemos con otra palabra escogida totalmente al azar, pueden pasar cosas malas. Por ejemplo, enseñamos esto. Es un poco divertido, pero es aún peor porque resulta ser... Hay millones de sitios que usan captchas en el internet. Resulta ser que donde enseñamos este captcha en especial, es un sitio que se llama La Embajada del Reino de Dios. Ups. Aquí hay otro muy malo, un político en Estados Unidos, JohnEdwards.com. Y bueno, insultamos a gente todos los días con esto. Pero no solo son insultos, también muchas veces solo son cosas interesantes que pueden pasar. Y eso ha dado auge a una nueva moda en el internet, en la cual han participado miles de miles de personas, que se llama captcha art o arte de captchas. La idea de esta moda es la siguiente. Imagínense que están navegando el internet y de repente miran un captcha que les parece interesante, como este. Lo que se supone que tienen que hacer es tomar una captura de pantalla. Después tienen que ingresar el captcha porque así nos ayudan a digitalizar libros, por favor. Y después lo que se supone que tienen que hacer es dibujar algo basado en este captcha y ponerlo con el captcha. Así como esto. Ese es un ejemplo de arte de captcha. Ahora hay miles de miles de miles de esos. Hay unos como este interesantes, hay otros como este que son más tiernos. Y hay otros como este que son mucho más divertidos. Bueno, este es mi número favorito acerca de este proyecto. 900 millones. Ese es el número total de personas distintas que nos han ayudado a digitalizar al menos una palabra de algún libro a través de captchas. Un poco más del 10% de la humanidad nos ha ayudado a digitalizar libros. Ahora, son números como este los que motivan mi trabajo. Y en particular, la pregunta que me motiva a mí es la siguiente. Si miramos todos los proyectos más grandes de la historia de la humanidad, todos esos megaproyectos que ha hecho la humanidad, como por ejemplo las pirámides de Egipto, o el canal de Panamá, o poner un hombre en la luna. Algo curioso acerca de todos estos megaproyectos. Y es que todos fueron hechos con alrededor del mismo número de personas. Todos fueron hechos con alrededor de 100 mil personas. Y nos podemos preguntar, ¿por qué es que todos usaron alrededor del mismo número de personas? Y la razón es porque, antes del Internet, coordinar a más de 100 mil personas era imposible. Pero ahora con el Internet les acabo de enseñar un proyecto donde hemos coordinado a 900 millones de personas. Entonces, la pregunta que me motiva a mí es, si podemos poner a un hombre en la luna con 100 mil personas, ¿qué podemos hacer con 100 millones de personas? Y basado en esta pregunta, hemos trabajado en varios proyectos. No les voy a decir todos los que hemos hecho, pero les quiero contar acerca de uno que estamos trabajando ahorita. Llevamos alrededor de dos años trabajando en este proyecto. Y lo vamos a lanzar en alrededor de 30 días. Ya estamos a punto de lanzarlo. Es un proyecto que se llama Duolingo. Y este proyecto empezó con la siguiente pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos hacer que 100 millones de personas traduzcan el Internet a todos los mayores idiomas de gratis? Hay varias cosas que decir acerca de esta pregunta. La primera es traducir el Internet. Como todos sabemos, el Internet está partido en varios idiomas. Una gran fracción está en inglés. Y si alguien no sabe inglés, no puede accesarlo. Pero hay fracciones en otros idiomas. Y si alguien no sabe esos idiomas, no lo podemos accesar. Yo quisiera traducir todo el Internet a todos los mayores idiomas. Eso es lo que yo quisiera hacer. Ahora, si eso es lo que quiero hacer, mucha gente me podría decir, ¿por qué no usamos computadoras para hacerlo? Últimamente las computadoras están traduciendo algunas oraciones aquí y allá. Pero como todos sabemos, las computadoras simplemente no son muy buenas para traducir. Y no van a ser muy buenas por los próximos 20 o 30 años. Déjenme enseñarles solo un ejemplo de qué puede pasar cuando traducimos algo con computadoras. Esto es un ejemplo que encontramos en un foro en Internet. Es un foro para preguntas de programación. Esto es una pregunta de programación que fue traducida del japonés al inglés. Y de ahí yo la traduje al español. Pero mi traducción es buena, la otra es la que es mala. Ya van a ver. Entonces, solo los voy a dejar que lean esto. Al principio solo está pidiendo perdón por el hecho de que es una traducción. Por cierto, esto fue hecho con el mejor programa de traducción de japonés a inglés. Recuerden, esta se supone que es una pregunta acerca de programación. Aquí viene el preámbulo de la pregunta. Después viene la primera parte de la pregunta. Después viene mi parte favorita de la pregunta. Y después viene mi parte favorita de todo el mensaje. O sea, que las computadoras no son muy buenas, así que necesitamos humanos. Entonces, lo que yo quiero hacer es que 100 millones de personas traduzcan el Internet a todos los mayores idiomas y de gratis. No creo que les pueda pagar yo a 100 millones de personas. Entonces, quiero que lo hagan de gratis. Ahora, si eso es lo que quiero hacer, cuando empezamos a trabajar en este proyecto, nos dimos cuenta que había dos grandes obstáculos para lograr hacer esto. El primero es la falta de personas bilingües. Yo no sé si existen 100 millones de personas que usan el Internet que son suficientemente bilingües para ayudarnos a traducir. Ese es un gran problema. El segundo problema es la falta de motivación. ¿Cómo vamos a hacer para motivar a personas para que traduzcan de gratis? ¿Cómo vamos a hacer para eso? Después de pensar en esos dos problemas por varios meses, nos dimos cuenta que había una manera de resolver ambos problemas con la misma solución. Nos dimos cuenta que había una manera de matar dos pájaros de un tiro. Y la manera es transformar la traducción de idiomas en algo que millones de personas quieren hacer y que además ayuda con el problema de falta de personas bilingües. Y eso es el aprendizaje de otros idiomas. Resulta ser que hay millones de personas que quieren aprender otros idiomas. Hoy en día hay 1.2 billones de personas en el mundo aprendiendo otro idioma. Es más, y no solo es porque los están forzando a hacerlo en el colegio. En Estados Unidos, por ejemplo, hay más de 5 millones de personas que han pagado más de 500 dólares por programas de computación para aprender nuevos idiomas. Entonces, mucha gente quiere aprender nuevos idiomas. Entonces, lo que hemos estado trabajando, lo que hemos estado haciendo por los últimos dos años es un nuevo sitio de Internet que se llama Duolingo. Que la idea con Duolingo es que la gente puede aprender un nuevo idioma 100% de gratis y al mismo tiempo, mientras aprenden, están traduciendo el Internet. O sea, aprenden traduciendo. Esa es la manera en que funciona. Y la manera en que funciona más precisamente es que cuando están empezando les vamos a dar oraciones muy sencillas del Internet y si no saben alguna palabra les vamos a decir qué significa esa palabra, pero les vamos a decir traduzca esta oración. Y resulta ser que la gente sí lo puede hacer, aunque no sepan nada del idioma, si les explicamos qué significa cada palabra. Y la van a traducir. Y después van a ver cómo otras personas traducen la misma oración y así van a ir aprendiendo cómo se traduce. Y después, que van usando el sitio, les vamos a ir dando oraciones más y más complejas y así nos van a ir ayudando a traducir. Así es como funciona el sitio. Ahora, ya terminamos de construirlo y lo que estamos haciendo ahora es sólo probándolo. Y yo cuando empezamos a trabajar en esto yo no pensé que fuera a funcionar, la verdad. Pero resulta ser que eso funciona. Y es increíble. En primer lugar, la gente aprende idiomas. En este caso estamos probándolo con personas que saben inglés aprendiendo español y con personas que saben español aprendiendo inglés. Y resulta ser que las personas aprenden el idioma muy bien. Lo aprenden tan bien como cualquier otro método computarizado de aprender idiomas. Lo cual es muy bueno, pero aún más increíble. Las traducciones que nos están dando la gente a la hora de que están aprendiendo son muy buenas. Es más, son tan buenas como las traducciones que nos dan traductores profesionales. Ahora, hay un truco que estamos usando para esto. Y es que cada oración la traducen varias personas, varios estudiantes y escogemos la mejor. Pero resulta ser que esa mejor es tan buena como la que nos da un traductor profesional. Y entonces, esto es muy bueno. Pero además de que cada oración la está traduciendo muchas personas, otra cosa que es buena es que con Duolingo podemos traducir realmente bastante rápido. Déjenme darle un estimado de qué rápido podemos traducir. Si quisiéramos traducir todo Wikipedia del inglés al español, por supuesto Wikipedia existe en el español, pero es mucho más pequeño que en inglés, es alrededor del 20% del tamaño de inglés. Si quisiéramos traducir todo Wikipedia del inglés al español con Duolingo, si tuviéramos 100 mil usuarios aprendiendo inglés con Duolingo, podríamos hacerlo en 5 semanas. Y si tuviéramos un millón de usuarios, podríamos hacerlo en 80 horas. Y ya que todos mis proyectos hasta la fecha han logrado obtener más de un millón de personas, esperamos que podamos traducir todo el internet de gratis. No hemos lanzado Duolingo. Gracias. Bueno, y solo quiero dejarlos, no hemos lanzado Duolingo, pero lo vamos a hacer como en 30 días. Si van a duolingo.com, los vamos a dejar entrar al beta privado en alrededor de 30 días. Y ayúdennos. Gracias. ¡Gracias!